¡Fabiana, Jordana y Fabiolita Gutiérrez! ¡Los ojos de mi compadre! Ahí quiero aprender a volar Y si tú me besas yo toco las nubes Quiero aprender a cantar Y si me acaricias regalo a Dios me des Quiero aprender a olvidar Y tú eres la única que puede Arrancarme del alma Esos recuerdos que tanto duelen Y tú eres la que puede Pintar con mil colores Mi mundo a blanco y negro Borrar mis decepciones Y tú eres la que puede Arrancarme los años Para ser siempre joven Y estar siempre a tu lado Por tantos años viví en mil amores Viví equivocado Pretendí encontrar un arroz en un árbol caído Y por eso casi que me caigo al final del abismo Pero tus ojos con una mirada del fin me sacaron Y tú eres la que puede Pintar con mil colores Mi mundo a blanco y negro Borrar mis decepciones ¡Vaya amor! Toño Zambini Fernando García Y Ricarena Castillo ¡Vaya amor! ¡Vaya amor! ¡Vaya amor! Ay, yo no quiero envejecer Y si estás conmigo le gano a los años Me llenas de juventud Con solo mirar tu carita inocente Asegúrame Jesús Que después de mí no habrá otro que la vence Y te prometo que siempre Voy a quererla hasta el día de mi muerte Y tú eres la que puede pintar con mil colores Mi mundo a blanco y negro Borrar mis decepciones Y tú eres la que puede arrancarme los años Para ser siempre joven Y estar siempre a tu lado Por tantos años viví en mil amores Viví equivocado Pretendí encontrar un arroz en un árbol caído Y por eso casi que me caigo al final del abismo Pero tus ojos con una mirada del fin me sacaron Y tú eres la que puede pintar con mil colores Mi mundo a blanco y negro Y tú eres la que puede pintar con mil colores Y tú eres la que puede pintar con mil colores Mi mundo a blanco y negro Borrar mis decepciones Y tú eres la que puede pintar con mil colores Mi mundo a blanco y negro